Bueno, estamos ahora en contacto telefónico con el jefe de Gabinete de Ministros, hablamos de Juan Manuel Abal Medina. Para hablar con él, bueno, solucionado, entre comillas decimos, el conflicto de los subterráneos estos últimos dos días, declaraciones muy fuertes para con Mauricio Macri. Y declaraciones de Macri. Macri dijo, si me bajo desde 2015, se arregla todo. Así es, Juan Manuel Medina, muy buenas tardes. Pablo Duan y Daniela Ballester, los saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero que nada, consultarle al respecto de estas últimas declaraciones de Mauricio Macri, dando a entender que si él cede en esta disputa presidencial para 2015, se terminarían los conflictos con él, por lo menos, ¿no? Sí, francamente, la verdad que yo lo escuché ayer en una parte de lo que comentó ahí en el canal de ustedes, y francamente es llamativo, ¿no? Porque Macri nos sumió hace seis meses. Él habla como si acabara de asumir la ciudad y como no tuvo tiempo de preparar un plan para los subterráneos, no podría haber dicho nada. Macri asumió hace más de cinco años que gobierna la ciudad de Buenos Aires. Macri fue candidato en el año 2003. Macri le dijo a todos los porteños que si un gobierno en la ciudad, con la cantidad de impuestos que cobraba, con el presupuesto que tenía, no podía ser menos, no podía ser más de 10 kilómetros por año, era un inútil. Y no solo no ha hecho un metro, digamos, no solo no está proponiendo hacer un metro más de subte, sino que ni siquiera dice que puede manejar lo que tiene. Yo lo escuché ayer diciendo que entonces no habrá subte. El jefe del gobierno está diciendo que no va a haber subte para todos los porteños que lo votaron, por lo que no lo votaron, por lo que no lo votaron, por lo que los usan. Realmente es increíble. Y hay una irresponsabilidad muy, muy, muy marcada, ¿no? Ministro, ¿es cierto que él ha hecho una oferta? ¿Ustedes han escuchado una oferta que él dice que es la oferta mínima, que bajó mucho lo que pedía, que ahora pide algo mucho menor a lo que pedía antes? Y que esa oferta no... Él firmó en enero, y todos lo saben, lo hemos visto por todos lados, un acta diciendo que se iba a hacer cargo de la concesión, porque el subte siempre fue de la Ciudad de Buenos Aires, históricamente fue de la Ciudad de Buenos Aires, y va a tener la empresa que es de la Ciudad de Buenos Aires, está presidida por la ciudad, está compuesta por la Ciudad de Buenos Aires. A partir de enero firmó que el contrato de concesión se le pasaba, y de ahí en adelante no hemos escuchado más que chicanas diciendo que no se iba a hacer cargo si no le dejábamos los subtes iguales que estaban los de París, o un conjunto de disparates por el estilo. Yo creo que francamente, digo, más allá de que se haya por suerte solucionado el problema que nos hizo sufrir a todos los que transitamos por la Ciudad de Buenos Aires con su incapacidad estos últimos días de semana pasada y hasta el día antes de ayer, si no de una buena vez deja de lado los caprichos y se pone a gestionar y a trabajar, digo, él que está gobernando hoy la ciudad, no puede hablar de lo que va a ser en el 2015 si no gobierna hoy la Ciudad de Buenos Aires. A ver, Medina, y en la noche de ayer aquí en C5N en el programa de Marcelo Longobardi, Macri volvió a hablar de justamente el tema del traspaso, de los fondos, de que sin fondos, una frase que ya hemos escuchado en varias oportunidades, o por lo menos hace algunos meses venimos escuchando, que si no están esos fondos no se hace el traspaso. Ustedes siguen certificando que los fondos ya están depositados, están a disposición. ¿Quién no los quiere tomar? ¿Por qué? ¿Por capricho? Utilizando una palabra que usted mismo ha usado, ¿no? Exactamente, solo un capricho porque los fondos se habían depositado como estaba escrito, como fue firmado en ese acta de enero, se vienen depositando, están en la cuenta, él los puede usar cuando quiera y no los usa simplemente de capricho para seguir hablando de un tema en vez de dedicarse a resolverlo como corresponde, que finalmente lo que cualquier ciudadano le pide a un gobernante, que no hable sobre los problemas, que este es la culpa por otro lado y se dedica a resolverlo. Y Ministro, también ha acusado el gobierno de la ciudad a los metodelegados de tener algún tipo de relación con el gobierno nacional e incluso de haber estado reunidos con usted y con otros funcionarios, hablaron de Roberto Pianelli, que estuvo en un acto de la CTA en Casa de Gobierno la semana pasada. ¿Hay alguna relación entre ustedes y los metodelegados? Digo, para contestar el argumento de Macri. No puedo dispararte, todos se acuerdan los últimos tiempos cuando el contacto de concesión dependía del gobierno nacional, la cantidad de paros que hacían los metodelegados y que hacían este gobierno, es conocido cuando la presidenta, o incluso una vez en un acto público, comentó lo del paro que tenía que hacer por la tendinística, en una elección gremial, cuyo secretario vino a una reunión con la presidenta formal junto con 50 gremios más, como vinieron todos los sindicatos, como vino la UTA, como vienen 40, y en ningún punto se habló nada del tema, más UTA es mucho menos. Ministro, ¿y qué es lo que faltaría entonces, o en qué se podría avanzar para que esto deje de ser un conflicto y finalmente, siendo que los fondos ya están depositados, qué es lo que pide Macri, o de qué manera se puede avanzar en este conflicto para que finalmente los UTA estén en manos del gobierno de la ciudad? Yo creo que ya no tenemos más remedio que exigirle que todos los ciudadanos, todos los habitantes de la ciudad, los que necesitamos en la Ciudad de Buenos Aires todos los días, le exijamos públicamente, digamos, que se deje de estos caprichos y que ponga a gestionarlo. Mucho más espacio no hay, porque digo, hay 4.200 intendentes más o menos en el país, todos administran su sistema de transporte, todos darían la vida por tener un susto para administrar, este es el único que no quiere administrarlo, él dijo lo que le recordaba antes de un asunto, bueno, por lo menos que administre lo que hay, la Ciudad de Buenos Aires viene exigiendo recuperar este contrato de concesión que se le sacó en los 90, lo dijo él, lo exigió la legislatura, lo exigió todo el mundo, tiene el contrato y lo administra, después se podrá hablar, se podrá discutir un conjunto de cuestiones, pero que se haga cargo el problema y empieza a resolverlo, si no, sinceramente es imposible. También el jefe de gobierno... No es un espacio para hacer politiquería, no es un espacio para hacer politiquería, ponerse quién es grave a quién, quién es grave a quién, porque ellos también de nosotros han dicho que somos hegemónicos, dictatoriales, han dicho un montón de barbaridades, y no importan, a nosotros sinceramente no nos preocupa lo que Macri diga, nos preocupa lo que Macri no hace, no gestiona. Él habló de la posibilidad de una reunión con la Presidente de la Nación, ¿tiene sentido esa reunión? ¿Podría destrabar algo? ¿No es necesaria? No puede estar aquí, tiene una foto, una cuestión social, él se juntó con ese momento, con el Vicepresidente, con el Ministro del Área, firmó un acta delante de todas las cámaras de televisión y no se hace cargo de lo que firmó, ¿qué sentido tiene otra reunión? Lo que tiene que hacer es cumplir ese acta de enero y ponerte a gestionar, no hay más espacio, digo, en la gestión, no es como un tema de cuando alguien relata la realidad, cuando está en la gestión, los temas se puede hablar un tiempo, pero en ningún punto hay que resolverlo, si no empieza a resolverlo, si no se hace cargo, como en buena medida hizo el Gobierno de la Ciudad, cuando la Secretaría fue la Secretaría de Transporte de la Ciudad, la que convocó a los ministros delegados y la empresa, hasta sus propios funcionarios están haciéndose cargo de un tema que es por caprichoso y diciendo que no es su competencia. La verdad, Ministro, que suena hasta extraño tener que hacer la pregunta, ¿no? Pero ahora que lo ha dicho Mauricio Macri, ¿cómo calificaría usted una ciudad sin subtes? ¿Es posible una ciudad de Buenos Aires sin subtes, tal como Macri se atrevió a describir, que podría ser la ciudad de Buenos Aires? A mí, sinceramente, a mí sinceramente me parece una locura, estamos hablando de la ciudad que tiene el presupuesto para el capital más alto, lejos de la Argentina, que es un presupuesto que se espera casi todas las provincias, que le cobra a los porteños vía vele y vía patientes un impuesto específico para el subte, que tiene una empresa que se llama Subterráneo de Buenos Aires, digo, no hay ninguna razón objetiva, material, normativa de ninguna naturaleza que no le permite que el subte, hacer el cargo del subte que funcione, no hay ninguna excusa, digamos, no hay ninguna posibilidad. Él dice que no entiende por qué se levantó el paro, digamos, qué ocurrió y acusa, y también algún medio lo ha publicado, que hubo algo así como una sugerencia por parte del Gobierno Nacional, a los metrodelegados, de levantar el paro. ¿Cómo reacciona eso? No, a ver, obviamente el paro nos parecía mal, como nos parece muy mal que la gente no podía viajar, y lo que estaba ocurriendo, la sugerencia era, ah, el Gobierno ha hecho que sea el cargo, a la empresa, a los metrodelegados, a la UTA, que dejaran de hacer medidas fuertes, que se pusieran a resolver el tema, fue público, lo dijimos públicamente, esta es la sugerencia, y obviamente, no estamos felices cuando todos los habitantes de la ciudad sufrían lo que es lo porteño, lo bonedense que vienen acá, lo que automoviliza, lo que viaja en colectivo, en taxi, por lo que fue los atos y gamientos que se armaron, digo, obviamente había que resolverlo, pero bueno, hay que hacerlo, no hablar sobre quién quiere decir, que no estamos felices cuando ocurría, sin ninguna duda. Ministro, muchísimas gracias por este contacto con nosotros, hoy le agradecemos por su tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.